Muy buenas gente, aquí estamos en el trofeo platino de Uncharted 2, por fin he conseguido el segundo trofeo de la saga Uncharted, ¿vale? Ya sabéis que tengo algún trofeillo, me parece que era el del Uncharted 3, sí, eso es, Uncharted 3 en PS3 tengo el trofeo platino El 2 me quedé justo a las puertas de conseguir el trofeo platino y bueno, ya en la remasterización me he puesto a conseguir los 3, ¿vale? Y entonces el 1 y el 2 ya los tengo, estoy en camino de coger el tercero también, ya estoy en camino, la mitad del juego más o menos, consiguiendo algunos trofeillos que tengo por ahí Y bueno, vamos a explicar un poquito, bueno, este contrarreloj es el más chungo de todos, me lo saqué a la primera pero ya veis que el tiempo es, o sea, justo, justo me lo saqué Es un trofeo de oro, de los más difíciles, ¿vale? Se diferencia en trofeos de oro, de plata y de bronce Por ejemplo, en el siguiente que luego veremos, sí que es mucho más fácil el contrarreloj, pero este llegué con 6.51, ¿veis ahí el cronómetro? Pues 6.51 justos, ¿vale? Y eran hasta 7 minutos, o sea, por 9 segundos casi me la juego En locomoción, este es el último trofeo que me quedaba, sí que eran 7 minutos me parece o algo así Y bueno, parecía que la misión era mucho más difícil que la anterior, ¿no? O sea, mucho más larga y tal Pero al final nada, es muy muy fácil Ya veréis que luego hago un pequeño corte en el vídeo ya que justo casi cuando estaba llegando al final el helicóptero me mata Y al matarme he perdido, pues pierdo 2 minutos y pico enteros, o sea, 2 minutos y pico, iba súper bien Y pierdo 2 minutos y pico y digo, joder, esto no lo consigo Y aún y todo, llego con ventaja al final, o sea, para que veáis lo fácil que es esta misión, ¿no? O sea, que voy tranquilamente, me matan, pierdo 2 minutos y pico y todavía llego con tiempo para esto, ¿no? En cambio en la anterior misión, o sea, he ido pero zumbado, o sea, toda leche, todo Y he llegado 9 segundos antes de lo que marcaba el cronómetro Bastante, bastante impresionante la dificultad de esa misión Pero bueno, comentando un poquito de Platino, pues lo más difícil que he visto para el Platino Yo creo que es el pasarte el jefe final, el Azarabirik en modo aplastante Esa es la parte más jodida del juego, sin duda, ahí casi me mato, por partida doble me parece, sí, ahí eso es No, pues el jefe final, ya me acuerdo yo cuando jugaba en PS3 que me resultó muy difícil Recordamos que tiene una pequeña ventaja en la remasterización y es que puedes jugar directamente en aplastante En los juegos de PS3 tenías que jugar en la dificultad difícil para desbloquear el aplastante Y después sacarte el trofeo de aplastante Yo me lo pasé en difícil, el 2, el 1 y el 3 me pasé en difícil en la Play 3 Me faltaba solo el aplastante, me parece que solo me falta pasarme el juego de aplastante, el 2 en la Play 3 Pero bueno, ya por tiempo y tal, que no puedo jugar y además ya me lo he pasado un par de veces ahora Mientras estaba sacando estos Platinos, pues que tampoco voy a echar otra partida Igual dentro de un tiempo, pues cuando me apetezca jugar otra vez, jugaré al de PS3 Y me sacaré los dos trofeos Platinos que me faltan de la saga Pero bueno, por ahora todavía tengo juegos pendientes, Platinos pendientes El siguiente será después de un Charter 3, el de Batman que está casi a puntito ahí Está a puntito de caramelo porque solo me faltan los trofeos de Enigma Todo lo demás tengo al 100% cogido Y nada, la verdad que muy contento porque bueno, ya voy quitando mi cupo de juegos que tenía en la lista pendientes Y voy sacando Platinos, este es el número 20, por fin hemos pasado al número 2 La verdad que muy bien, sacaré el 21 y iremos a por los 30 No, poquito a poquito, tampoco el siguiente es Fallout Pero no creo que saque el Platino en Fallout Simplemente porque no tengo tiempo y no puedo pasar 400 horas ahí en un juego Simplemente por eso Pero bueno, no tengo pensado tampoco comprarme ni un juego Bueno, sí, sí que tengo pensado Pero este año no creo que me compre ni un juego más Y si me compro será el Just Cause 3 Pero he decidido un poquito dejar de comprar tantos juegos Porque compro demasiados juegos, vale Entonces he decidido un poco dejar de comprarlos Y intentar sacarle más provecho a cada juego que compro, vale Entonces me he retado eso porque es que es mucho dinero al final Mejor es elegir, esperar un tiempo y cuando esté un poquito más baratito Entonces comprar Lo mismo me ha pasado, bueno, llevo esto haciendo pues un tiempillo Y por ejemplo el Resident Evil Revelation 2 Tengo pendiente, tengo pendiente el Dragon Ball Xenoverse Son juegos que estoy esperando que bajen de precio Entonces, bueno, cuando bajen de precio pues igual me los compro en Navidad O yo que sé, cuando tenga un poquito de tiempo Tengo muchos juegos por jugar con lo que tampoco es que sea necesario Y aquí, aquí hago el corte porque justo ahí encima es donde vuelve el punto de control Ya os diré después donde me mataron Pero bueno, ya se está terminando la cosita Ya veis que voy con 3.43, o sea el tiempo, fijaros 3.43 y luego vuelvo con 5.10 menos de dos minutitos Sí, un minuto 50, un minuto 40, por ahí he perdido Entonces, lo que os digo, muy facilito este trofeo El otro es más difícil pero este trofeo muy facilito Todos los demás también muy facilitos Y no hay mucha dificultad la verdad Sí que se requiere un poco paciencia para pasarse en aplastante el juego Porque bueno, los enemigos pues te joden bastante y tal Pero bueno, tampoco no creo que sea una dificultad de vamos a darle un 6 sobre 10 Y una duración del platino, un 3 sobre 10 más o menos Una cosa es la duración del platino y otra es la dificultad Entonces yo lo separo en dos, en dos secciones Y bueno, aquí justo cuando se abre la puerta Después cuando veáis abriéndome la puerta Pasa un ratito donde el helicóptero Uy, donde el helicóptero puede dispararte Como en este caso, lo que pasa que en este caso no me dispara Y en el anterior caso sí que me había disparado Y ahí, justo, y me había matado simplemente Entonces tuve que volver a repetir Y nada, espero que os haya gustado muchísimo Bueno, espero un momentito, todavía falta un poco hasta entrar al túnel Simplemente falta un poquito Y así veis cómo salta el trofeo platino Pero espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Esta escena es impresionante Lo del tren es que es absolutamente impresionante Y aquí salta el trofeo Espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nada, nos vemos en la siguiente ¡Adiós!